¡Suscríbete! Por ejemplo, que no podía trabajar con un narco famoso. Y si logra entrar en su esquema de seguridad, nos va a ayudar a encontrarlo. ¿Quiere que te entregues a la DEA? ¿De qué va a dar tu cambio, ah? Yo quiero que la veas más. Yo quiero que la sacas del medio. Te voy a llegar al fondo de todo esto, porque yo necesito saber si nos vamos a quedar en este negocio o si nos vamos a alargar. Omar fue mi amante. Ha sido uno de los muchos errores que he tenido que cometer para darle la tora a mi papá. Usted como que es una cajita de sorpresas, ¿no? Consigue un acuerdo con los otros cárteles. ¿Quiere que yo le haga la chamba con los otros cárteles? No mames. Esa mujer te tiene comido los sesos. ¡Acéptalo! Yo solo espero que no estés moviendo piezas a mis espaldas. Bájense con las manos en alto. Son de la DEA. ¿Nos los echamos o los dejamos ir? No me conoces, Navarro. Cometiste un grave error. Lo voy a hacer muy claro con usted. A mí sí me emberraca que yo abro una revista y la encuentro ahí besándose con un tipo. A mí sí me emberraca eso. ¡Déjenos en paz! ¿A usted qué se le olvida, señorita, que nosotros manejamos este país? ¿Qué está pasando aquí? Carañona, tengo una mujer embarazada y hasta él con un pueblo. Yo lo que no sabía es que ustedes eran tan delicados con la población civil. Tú lo que vas a hacer es que vas a venir conmigo y me vas a presentar a tu jefe. Dile a tu hombre, Casillas, que aquí le dejo a su madre bien muerta. ¿Por qué a un vato como este le quieren quebrar a su jefita y así nomás de gratis? Así que llevamos años en este negocio. Esto se termina hoy. Que lo sepa y entienda que aquel que manda soy yo. Lo que tienes que hacer es marearte a Colón. Estamos seguros que el que va a picar el anzuelo va a ser Joe Navarro. Le habla la coronel Ámbar Maldonado, la nueva agregada militar de la Embajada de Venezuela en México. Me encantaría poder reunirme con usted. Cualquier información sobre los delincuentes que mandan en Venezuela conviene manejarlo al más alto nivel. Esturi, ¿llegaste? Súper. ¿Te gustó el apartamento? Qué bueno, yo le dije a Relis que te ubicara en un súper departamento, mi amor, de esos que ya no tenemos allá y que te pusiera bien cerquita de mí porque necesito tenerte aquí pegadito. Sí, la verdad es que está bastante bonito y lujoso. Bueno, qué bueno que te guste. Le dije a ella también que te mostrara en la ciudad, que te diera una vuelta. Está chévere la Relis, ¿no te parece? Sí, aquí está conmigo. A lo mejor ahí te sale un numerito. Mi amor, a ver si matas esas ganas porque te veo hace rato. Y sí, corona, la pino lo mismo que usted. Mejor atendido imposible, ya se lo dije. Bueno, súper. Oye, yo... Yo quería invitarte a comer, ¿sabes? No sé, darte como una bienvenida, una cena de recibimiento, pero la verdad, papi, se me complicaron las cosas. Tuve un... Me encuentro un poquito complicado, como extraño, pero ya te contaré. ¡Mmm! Nada, sal a comer por ahí, ¿no? Pásale rico y yo te llamo mañana, ¿vale? Besito. Chao, carnala. Te muestro tu habitación. Gracias, tú mismo. ¿Cuál mesa quiere? Aquí está bien. ¿Esta? Permítame. Gracias. Good evening, I'm Napoli. What can I get you for a drink? ¿Me quiere tomar? Tequila. Tequila. Tequila shots, please. No, 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 dos, no. No, tus, no. One bottle, bottle, botella, bottle, bottle. One tequila bottle. Okay, then. Anything else? ¿Qué hago pa' comer? Hay chile, taquitos, nachos. Unas nachas. Nachos. Okay, to start. Thank you. You're welcome. I'll be right back with you guys. Thank you. Very well, mondongo. Oiga, cómo se le oye de naturalito el English. Muy natural. No habla otro idioma. Francés, por ejemplo, que es el idioma del amor. No, pues la verdad no habla otro idioma porque no me hace falta. Qué lástima, porque si diera lo sensual que se le ve. Ya estuvo, Milton. Por favor, mírala ahora qué es. Estamos perdiendo tiempo. Vamos al verano. Eso, como dijo el dermatólogo. Bueno, listo, hágale. Usted tiene impulso, hágale. Pero no me diga. Tengo poderes telequinéticos y ya sé qué es lo que quiere. Dígame, ¿cuánta más plata quiere que le suba por el traslado de la droga? No, pues fíjese que eso no va por ahí. ¿Ah, no? No, pues digamos que se lo voy a cobrar lo mismo de siempre. Y con eso cerramos el negocio. ¿Cerramos? Pues sí. Esta va a ser la última vez que le voy a transportar la merca al gabacho. No, no, no. ¿Se va a armar o no se va a armar la carnita asada? Por mí, que no tengo problema. Ya se te olvidó que nunca me ibas a compartir, Aurelio. Te lo dije bien claro. No, hombre, que le ve como crees. Vamos a los negocios. ¿Ya le explicaste de qué se trata? Sí, pero como que a esta no le corre la rata tan rápido. ¿Son ideas mías o tu amiguita me está buscando bronca? ¿Vale? ¿Vale? los niños. Adelante. No, mi amor, conmigo no hay protocolos. Aquí no hay nada que armar. Quizás otra cosa. Ahí sí me dejó frío, Dianita. ¿Y por qué le dio por eso, o sea? Cuénteme. ¿Cómo así que va a abandonar el barco? ¿Puede qué? Por lo que le pasó a su marido. Pues que está muy bajita la comisión. Dígame, hablemos que todo tiene solución en la vida, menos la muerte. No, pues ni lo uno ni lo otro, Milton. Pero pues yo le entré a este negocio y pues ¿por qué no me quedo de otra? Pues por mi marido. No, y eso está muy bien, eso está muy bien. Una esposa siempre tiene que apoyar a su marido. Exactamente. Y pues, es que digamos que últimamente pues he estado haciendo cosas que, pues que no me siento bien. Digamos que este negocio saca lo peor de mí. Claro. No, sí, yo le entiendo. Es que este negocio es muy barraco, muy duro. Y especialmente para mujeres. Sorry. There you go. Y bebamos. Anything else? Okay, enjoy. Primero para las ánimas, ¿no? Arriba. Para el centro. Y para adentro. Sí. Sí, me parece perfecto. Bueno, estamos en contacto. Bye. ¿Qué te dicen de las encuestas? Pues adivina, que voy primero. Eso es todo. Bueno, lo importante no son las encuestas, es trabajar. Oye, ¿sabes que le estoy tomando gusto a esto? Siento que voy a poder ayudar a mucha gente. Tú siempre has hecho mucho por la gente, mi amor. Sí, pero hasta ahora era por la gente que trabajaba para mí. Y ahora siento que podría ayudar a mucha más gente en todo el estado. Y muchas más ideas que se me van a ocurrir cuando visite esas localidades. Ya vas a ver. Me encanta verte tan motivado. Espero que todo te vaya muy bien. Sí sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? Oye, ¿por qué será que siento ese tonito así como muy poco optimista? Pues si es que ya ves con tanto hijo de la fregada que anda por ahí. Yo sé que no va a ser fácil, Tete. Lo sé. Va a ser una frega. ¿No? Pero todo esto tiene que valer la pena. Ya vas a ver que sí. ¿Ya está bueno? ¿Y qué? ¿Nunca me va a contar cómo le fue con el hombrecito ese, el que se va a lanzar para gobernador? Ay, ay. No me digas que te vas a poner celoso por ese idiota. ¿Yo celoso? ¿Usted quién o qué? ¿Por qué no más bien me dice para qué somos buenos? ¿En qué la puedo ayudar con todas esas ideas que tiene usted? Bueno, antes de hablar de negocios, cuéntame. Ahorita que te tocó quedarte solo un rato, ¿no te sirvió para acordarte de nada? Mona, la verdad es que me llegan imágenes así como confusas, como flashes. Pero nada concreto. Oye, pero eso es un avance. ¿Flashes? Qué bueno. No te preocupes. Vamos a superar esto juntos, mi amor. Mi amor. Me encanta cuando me dice así. Suena bonito, ¿no? Bueno, dígame, ¿para qué soy bueno? Bueno, mira, lo primero que vamos a necesitar es conseguir un hotel boutique que se adapte a lo que estamos buscando. Ya después de eso, que lo compremos, vamos a necesitar una bodega. La bodega tiene que ser ventilada. Lejos de la zona turística, donde están las personas, las playas. Más hacia la zona industrial. Para montar los laboratorios, me imagino. Ajá. Y ahí es donde tú me puedes ayudar. Puedes ayudarme buscando en internet. Yo te voy a dar las fachadas, las características del hotel. Y me ayudas. Si te acuerdas cómo usar el internet. Ay, mona. Pues, digamos que no me siento como el más conocedor en este momento de ese tema, ¿no? Pero yo sé que si le cacharreo, pues a lo mejor lo saco adelante, ¿no? Pero en este momento, así como el más experto, pues la verdad no. Pues, yo te entiendo. Mire, mona. Gracias por todo su cariño, por toda su paciencia. Pero no diga que me entiende. Usted no sabe lo que yo siento aquí adentro. Y no sabe lo que es sentirse inútil. Así que no diga que me entiende. Buen provecho. No, se ve muy rica la comida. ¿Cierto? Mmm... Espero que no sea el tendero que jodiste, garañón. Ah, no, pues, ¿me van a joder a la vida y me la van a montar con eso o qué? Bueno, ya, tranquilo. No pensé que ibas a ser tan sensible con el tema. Yo seguro hasta me llevo un par de estas a Cuba para que me cocinen. ¿Saben cocinar pescaditos? Cocinan bien y... Y también quieren bonito, ¿cierto, mami? Sí. ¿Sabes una cosa, garañón? Por eso la gente está tan enc... contigo. Porque te la pasas molestando a las mujeres. Hijo, todo el mundo. Nosotros le prometimos al pueblo apoyarlos, cuidarlos. Y eso no es lo que estás haciendo. Nosotros llevamos 60 años haciendo las cosas de una manera. ¿Y usted ahora quiere venir a imponer sus idealismos cubanos? No, mejor. Oye, ya. Cambiemos el tema de que esto no termina bien. ¿Ya arreglaste todo con el camarada Leonor? Sí, señor. El hombre quedó de recibirnos mañana. Pero yo creo que lo mejor es que vayamos usted y yo solos y que el comandante Casasola se vaya a hacer trabajo social. Entonces, mira, lo primero es establecer una relación precio-valor. Pero venga, Mona, ¿usted cómo sabe si esto es un buen precio? O si es caro. Claro, es que no tienes noción de cuánto cuestan las cosas. Mira, por ejemplo, esta página. Aquí están los metros de construcción. ¿Y usted sí tiene todo ese billete para comprar una cosa de esas? Sí. Y tú también. De hecho, así nos conocimos nosotros. Me fuiste a llevar un dinero que mi papá me había robado. Gracias. Mola, espere, espere. ¿Yo le devolví cinco millones? Sí, Javi. Sí, cinco millones. ¿De qué más te acuerdas? Esos cinco millones tenían que ver con lo del negocio del coltán. Sí. Sí, sí, tenía que ver con el coltán. Por eso tienes tanto dinero. Y tienes cuentas en Panamá y en las Bahamas. Yo, por mi parte, al querer salirme del negocio, invertí en la construcción, en una fábrica de textiles. Pero espere, espere, que hay algo que no entiendo. ¿Qué? Si usted tiene tanto billete, y yo también, y nos tenemos los dos, ¿cómo por qué nos metemos en negocios ilegales? Fuera de la ley. Por la necesidad de sentirnos vivos. Por la adrenalina. Porque soy Casillas y lo tengo en la sangre. Y hasta antes del accidente, ¿tú estabas dispuesto a regresar a todo esto conmigo? ¿Y aún no estoy? ¿O es que no me ve? Aquí estoy. ¡No! Esta es mi guerra y yo la voy a pelear. El Señor de los Cielos. Nueva temporada, martes 8 de mayo, a las 19 centro, por Telemundo.